Muy buenos días niñas y niños de primero y segundo básico. Les habla su profesora Bernica Vargas y hoy en la clase veremos los símbolos cristianos. Como esta y todas las clases tenemos un objetivo, el de hoy será identificar los símbolos cristianos. Para poder avanzar con la clase, primero que todo debemos saber qué son los símbolos cristianos. Los símbolos cristianos incluyen todos aquellos símbolos que guarden alguna relación con la religión cristiana y sus distintas ramas. Algunos de estos símbolos tienen un origen precristiano y habían sido utilizados por otras religiones. Como cristianos tenemos tres símbolos muy representativos de la iglesia. La santa biblia, la luz que es símbolo de fe, y la santa cruz. Hoy trabajaremos uno de los símbolos más importantes de la iglesia cristiana, la cruz. En la fe cristiana, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ya que según sus creencias y gracias a la cruz, el Dios encarnado venció a la muerte en sí misma y rescató a la humanidad de la condenación. Por lo tanto, la actividad de hoy consiste en que con la ayuda de mamá, papá, abuelo, hermanos, etcétera, le pedirás por favor que te dibujen una cruz del porte de la hoja de tu cuaderno de religión. Una vez que ya tengan su cruz dibujada, la rellenarán con papel lustre cortado con sus deditos, no con tijeras, con sus deditos. Luego fotografiar trabajos y enviarlos al correo profeveronicavargas.com o al whatsapp de tu curso. Niños y niñas, les mando un abrazo enorme, sigan quedándose en casita y regaloneando con sus familias.